Acá nosotros ahora lamentablemente, o sea, las inspecciones no podemos salir a hacerlas porque el Ministerio de Trabajo de Río Cuarto no sale, sale ya en unos casos exclusivos de tener una denuncia que, bueno, que no llegue, quiero decir, en casos de urgencia, ahí sí se hace el Ministerio de Trabajo, agregar, todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero si no, no podemos salir a recorrer. Pero las denuncias, si hay en casos que nos enteramos que son obligadas a salir y por algunos temas, sí, estamos saliendo a hacer inspecciones, hemos encontrado gente precaria, negro, bueno, pero ya esa gente que se ha encontrado se le ha pedido cómo tener la seguridad de higiene, bueno, y se están haciendo como corresponde, arreglando sin mala vivienda, dando ropa de trabajo, poniéndolos en categoría, porque hay mucha gente que no está en la categoría como corresponde, por ahí los tienen en el campo y le están pagando como en pleno general, y una persona que está trabajando en el campo y vive en el campo, la categoría de él es costero. Hay que, lamentablemente en el campo hay mucha gente negra, se necesita andar mucho y, bueno, y no solamente nosotros estamos usando el inspector este, sino en todos lados. Tenemos un inspector de Río Cuarto que lo usamos en todas las localidades, por acá la zona de Río Cuarto, ¿no es cierto?, para trabajar. Pero sí, sí, se ha encontrado gente en malas condiciones, en negro, no le dan la roca de trabajo, de falta de documentación y esas cosas así, pero, y ahora con el tema este de la pandemia, yo calculo que debe ser peor, ¿no es cierto?, porque ahí aprovechan para que no se los aportes como correspondientes y esas cosas. Habían obtenido una orden de Buenos Aires de salir a recorrer todo, pero tratar de hablar con los contadores para que así sea se llegan los aportes correspondientes a toda la gente, entonces, por ahí, así figuren, hay un recibo para que tengan todos los aportes como corresponde, en el recibo del PION Rural dice cuota solidaria, y al decir cuota solidaria no tiene ningún beneficio, porque ese beneficio que le correspondería al PION Rural tendría que decir guatre o cuota sindical. El aporte es el mismo, el descuento es el mismo, nada más que al decir cuota solidaria, ese aporte, ese descuento que le hacen al empleado, va a Buenos Aires, y esa parte que nos tienen que mandar a nosotros, a la bolsa de trabajo, no nos la manda al decir cuota solidaria que era allá en Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros tenemos que tener por lo menos 250 afiliados aportantes al gremio, para poder tener algún beneficio. Las bolsas de trabajo que no tengan esa cantidad de aportantes, no se le van a mandar los beneficios que correspondan, el afiliado no va a tener tampoco, no se le van a entregar los guardapolvos, por ahí tienen reintegro de pasaje, está bien, casos que necesiten dejar arriba el cuarto, dónde parar, dónde quedarse en un caso de enfermedad se les va a conseguir, siempre y cuando para un acompañante, hay que hacer muchos papeles porque se necesitan muchos trámites para hacer, pero se dan, el reintegro de pasaje, trayendo las cosas como corresponde, se le hacen. Lo que pasa es que por ahí, por no hacer un papel o ese coge aquello, no hacen las cosas correspondientes y los pasajes no se están reintegrando. Pero sí, hay que andar mucho, Tamara, hay que trabajar muy mucho, porque la gente del campo, hay gente que la tienen mucho en negro, nosotros hay que trabajar muy mucho, hay que trabajar. Bien, otra de las preguntas, de las inquietudes que teníamos, era todos estos proyectos que había meses anteriores, que habíamos estado hablando, inclusive en notas, si siguen realizándose, si han quedado en el camino, porque entendemos, ¿no? Estamos en un periodo de aislamiento social que impide un montón de actividades, inclusive los viajes para poder reunirse con otros entes, con otras regiones. Entonces, ¿qué ha pasado con estos proyectos de los cuales usted nos hablaba en meses anteriores? Sí, esos viajes están todos parados ahora. Nosotros acá, si hacía la bolsa a las oficinas, tanto como la boca de expendio, y ya que en la oficina de Guadalajara podemos estar todo el día, órdenes de Buenos Aires, órdenes de allá arriba, podemos venir, la chica de la boca de expendio, y se puede venir a dar una orden en caso de urgencia, bueno, porque se necesitan derivaciones y esas cosas, pero tener abiertos todo el día no podemos, si es que estamos viniendo de rato, yo pues vengo a la mañana, a las 10, vengo, doy una vuelta, ¿no es cierto?, pero nos manejamos continuamente con el teléfono, en caso de que se necesite gente, o en caso de que por alguna enferma y esas cosas, nosotros los venimos, los atendimos, después reuniones, todas esas como veníamos teniendo a todos los delegados, se suspendió todo, está todo parado en todos lados, no se está trabajando, no se puede salir a recorrer, nada, ¿no es cierto?, y a nivel nacional en Buenos Aires, también estaba la gente que trabaja allá, no estaban trabajando, así que lamentablemente por ahora está todo parado, esto nos tiene a todos, a todos parados, no podemos hacer nada.